¡Suscríbete al canal! Los titanes pueden pasar por el agua y las montañas, cosas que antes no podía hacer, como si fuera un verdadero titán. Otra mejora es que aumenta las posibilidades de que los otros jugadores creen su tiranosaurus, cosas que antes no hacía, como pueden ver aquí creo el tiranosaurio un enemigo mío. Bien las otras unidades salen en la edad heroica, miren. Tienen que crear esa mina y de ahí salen. Estas son las unidades de los griegos. El mismo procedimiento con los egipcios. Bueno y los dejo con la duda de las otras tres civilizaciones, para resolver su duda vayan a mi página y descarguenlo, bien esto fue todo, espero que les haya gustado, Kinecism se despide.